Tengo una novia muy bonita y que tiene el cuerpo de una diosa Bello caminar, bella sonrisa, cuando me la veas es preciosa Y como ella la ve que la quiero, me he entregado todo tu cariño Siempre que me deme a tu cuchero, luego me chiquea como un niño Me chiquea cuando me mira llegar, me chiquea cuando la voy a besar Me chiquea cuando la voy a besar y me dice así Hágate para allá, que la vida te pagá, que no quiere, yo te lo quiero ver Amor, te quiero Uno, dos, uno, dos Ven chiquera cuando me mira llegar Ven chiquera cuando la voy a abrazar Ven chiquera cuando la voy a besar Y me dice así Hágase pa' allá, vengase pa' acá Que no quiere tanto al bebé de tu mamá Hágase pa' allá, vengase pa' acá Quiero abate y beso que me hagas sentir Hágase pa' allá, vengase pa' acá Que no quiere tanto al bebé de tu mamá Hágase pa' allá, vengase pa' acá Quiero abate y beso que me hagas sentir Amor, amor Bailando Uno, dos, uno, dos Me chiquea cuando me mira llegar Me chiquea cuando la voy a abrazar Me chiquea cuando la voy a abrazar A mí me distrae así Véngase pa'lá, véngase pa'lá Que no quiere tanto bebé de tu mamá Véngase pa'lá, véngase pa'lá Quiero abajo y bebé que me hagas suspirar Véngase pa'lá, véngase pa'lá Que no quiere tanto bebé de tu mamá Véngase pa'lá, véngase pa'lá Quiero abajo y bebé que me hagas suspirar Amor, a pesar de todo Te quiero Uno, dos, uno, dos Véngase pa'lá, véngase pa'lá Véngase pa'lá, véngase pa'lá Gracias por ver el video.